que hubo señoras bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión será de una sección que no he subido en un rato el cual es la historia detrás de riot de paramour sin más que decir empecemos la historia del riot comienza en 2006 mientras para amor se encontraba promocionando su álbum debut en el festival world tour en este entonces hayley williams comenzó a escribir material para un nuevo disco sin embargo antes de iniciar la grabación expulsaron a jeremy davis de la banda según josh farrow esto fue debido por la falta de ética de trabajo y participación en cosas con las que sac hayley y josh no estaban de acuerdo después de esto hunter lamp también se salió de la banda debido a que se iba a casar y quería darle prioridad a su familia con la salida de jeremy y hunter necesitaban un guitarrista y un bajista por lo que los hermanos convencieron a hayley williams de que taylor york fuera el guitarrista y a su vez williams abogó por la reincorporación de davis a la banda después de un acuerdo que involucraba a los tres miembros restantes davis fue readmitido como bajista y taylor york se convirtió en el nuevo guitarrista de la banda aunque solo fue miembro de gira como dato curioso taylor ya había estado en una banda con los hermanos farrow antes de conocer a hayley paramour optó por grabar su álbum con el productor david vendette en nueva jersey quien previamente había trabajado con your vegas y breaking benjamin la grabación del disco se llevó a cabo en el estudio de grabación house of love ubicado en nueva jersey cuando hayley se le preguntó por qué el título riot respondió lo siguiente para nosotros el título riot significa literalmente un estallido desenfrenado de emociones cuando estábamos escribiendo parecía que nuestros pensamientos y emociones salían tan rápido que no podíamos controlarlos parecía que había un alboroto dentro de nosotros así que el álbum lleva nuestra pasión a un nuevo nivel es solo energía bruta creo que nuestra intención para el primer disco hubiera sido que fuera todo lo que riot es pero no había tiempo para hacer ese disco en ese entonces josh farrow por su lado comentó cómo fue la grabación después de la salida de hunter y dijo lo siguiente pensé que iba a ser muy difícil lo fue en ciertos puntos pero desde que escribo todas las partes de guitarra en las canciones sé cómo quiero que suenen el 13 de abril de 2007 misery business se lanzó como sencillo una semana después se reveló la portada del álbum y la lista de canciones en abril y mayo la banda realizó una gira principal por los eeuu teniendo como actos de apoyo a the almost this providence love arcade y quiet drive finalmente riot fue lanzado a través de fuel by ramen el 12 de junio del mismo año debutando en el billboard 200 en el número 20 y en las listas de reino unido en el número 24 el álbum vendió 44 mil unidades su primera semana en los estados unidos riot recibió críticas generalmente positivas de los críticos de música según metacritic el álbum tiene una puntuación de 67 sobre 100 lo que indica críticas generalmente favorables basadas en ocho reseñas y pese a que esta calificación podría sonar no muy favorable se ha convertido en uno de los álbumes más queridos por los fans de paramour riot fue relanzado a fines de 2007 como un cd dvd mbi que incluye la capacidad de remezclar crush 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 y misery business usando el programa you my x e incluye vídeos musicales vídeos en vivo letras y notas digitales y estas dos no fueron las únicas versiones lanzadas sino que fueron nueve versiones en total junto con el standard y la mdi la versión de itunes y amazon con misery business acústico la versión de fuel by ramen con el demo de tempo rally la versión de hot topic con decoy la versión fye con here we go again en vivo la versión rhapsody con misery business acústico y un cover electrónico de my hero de foo fighters la versión de best buy y de reino unido que tenía stop this song el demo de rewind y emergency y finalmente la versión deluxe de itunes que tenía misery business en acústico y pressure in misery business en vivo desde anaheim y londres respectivamente sobre el significado de las canciones esto fue lo que encontré for a pessimist i'm pretty optimistic esta canción trata sobre poner la fe en alguien más y verlos explotar muestra a hayley dirigiéndose a esta persona directamente y diciéndole cuánto confiaba en ella y cuán herida y decepcionada se siente después de haberla traicionado that's what you get es una canción bastante auto explicativa la letra es realmente simple eso es lo que obtienes cuando dejas que tu corazón gane y realmente no piensas con la cabeza estás pensando más en base a un sentimiento aleluya en general es una canción de buen sentimiento que muestra la fuerte fe de la banda en sí mismos y su esperanza de seguir adelante y ser la mejor forma de paramor que puedan ser misery business en la canción trata sobre una chica que arruinó la vida de un amigo de los miembros de la banda usando su cuerpo para obtener lo que quería y realmente los afectó verlo desmoronarse como dato curioso el 9 de septiembre de 2018 se anunció que ya no tocarían en vivo esta canción ya que hayley no se sentía identificada con la letra que escribió cuando tenía 17 años when it rains la quinta pista del álbum explora el estado mental de alguien que ya no está en el mundo debido a la depresión let the flames begin la sexta pista en riot se trata de mantener la fe en tiempos difíciles en una nota a sus fanáticos en the live journal community hayley explicó que esta canción obtuvo su título sólo porque estaban presionados para encontrar un nombre antes de lanzar su álbum miracle la séptima canción de riot es una conversación de hayley consigo misma y con dios ella habla de su depresión superando el odio a sí misma y las autolesiones crush 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 el segundo sencillo de riot habla de una pareja que se gusta cada persona está enamorada de la otra pero debido a inseguridades personales o personas a su alrededor una relación nunca florece se ha dicho que la canción describe el lado oscuro de estar enamorado de alguien we are broken la novena canción de riot es una oración a dios donde hayley pide que se recupere nuevamente está roto es una imagen cristiana común por estar ensuciado por el pecado y jesús viene a sanar a las personas fences esta canción parece explorar los temas de figuras públicas seguidas por los medios constantemente born for this la undécima y última canción del segundo álbum de paramour trata sobre cómo aunque a los críticos no les guste lo que hace para amor los miembros de para amor sólo se preocupan por sus fanáticos no por los críticos stop this song love sick melody una canción sobre resistirse amar a alguien la canción tiene un punto de vista similar a the only exception porque aborda las inseguridades de hayley sobre el amor pero aún así muestra que es incapaz de controlar sus sentimientos hacia alguien el 25 de julio al 1 de septiembre para amor se embarcó en una gira llamada de final riot el concierto en chicago el 12 de agosto fue filmado y publicado más tarde en cd dvd bajo el nombre de final riot publicado el 24 de noviembre de 2008 el cd contiene 15 temas en vivo mientras que el dvd incluye el vídeo del concierto junto con un documental titulado 40 days of riot el cual contiene imágenes grabadas durante su gira por eeuu en 2008 y de su estadía en el bus de la gira una edición limitada de lujo se encontraba disponible exclusivamente en el sitio web de fuel by ramen que incluía la edición estándar más un folleto de 36 páginas a todo color con fotos de la gira y contenido adicional en el dvd una galería de fotos un documental adicionado llamado 40 more days of riot y un exclusivo vídeo musical de let the flames begin también incluye una colección de láminas de la gira y así la historia de riot llega a su fin y bueno hasta aquí el vídeo de hoy me gustaría que pusieran en los comentarios qué les pareció la historia de riot algún dato que me haya pasado por alto algún dato erróneo y qué álbum les gustaría ver en esta sección si te gustó el vídeo te agradecería que lo compartieras y le dieras me gusta y si eres nuevo o nueva y te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita también puedes seguirme en mis redes sociales las cuales son instagram y twitter en mi canal secundario y la página de facebook de core family todos los links estarán en la descripción sin más que decir soy denis awakening y nos vemos en la próxima y y ¡Gracias! ¡Gracias!